Me desfalqueo, tu vida al cance de misterio Es un momento muy bueno, en lo personal, en lo profesional, en lo musical Cuando uno se siente bien, está bien en su casa, está bien en la familia Está bien con el laburo y con la música que uno está haciendo Ojo, no es un detalle menor que vos, con el laburo que vos tenés, estés bien con la familia No, es muy difícil para el laburo que ustedes tienen, con tantos años ya de trayectoria Muchos Que la familia siga intacta ¿Cuánto hace ya que estás con tu mujer? Hace 17 años casados y vamos para 18 ya Ya, debe ser una anécdota Sí, de verdad que sí En serio ¿Y dónde estuvo la clave? ¿Cómo hiciste lograr ser un tipo exitoso de la noche? O sea, de la noche porque no te queda otra No, no, no Y conservar intacto ese matrimonio, ese amor Mira, la base está en el gran amor que hubo desde el primer momento Una confianza mutua y sobre todas las cosas Un gran cariño que nos llevó a ponernos de novio en algún momento Y arrancar muy prontamente a decidir casarnos A los seis meses me casé Perdón, justo está sonando Y esto porque tú eres celosa Tu mujer es celosa No sé si el musicalizador lo puso a propósito Como diciendo, no, pará que no todo es así ¿Tu mujer es muy celosa o no? No, yo diría que no Sí es celosa, sí Lo es, pero... Pero los celos lógicos de cualquier persona Digamos, nada del otro mundo Nada que te priva a vos de hacer una carrera con la que tuviste No, 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 para nada Para nada, al contrario, me acompaña, me aconseja ¿Suele ir con vos a los bailes? Cuando estamos cerca Córdoba o alguna cosita por acá cerca Sí, que podamos ir en el auto Vas Si no, no Si no voy con la banda Voy en el colectivo que tenemos con la banda Y voy con los músicos Y ella se queda en casa ¿Tuviste crisis a lo largo de estos veintipico de años con ella o no? Crisis así, no, mirá Esta carrera no te la aguanto más Que sé que te pasa mucho Sí, por supuesto Claro que sí Sí, sí, sí Sí hubo crisis, hubo momentos difíciles Un par de veces que ya estábamos ahí De tirar todo Pero primó la cordura ¿Vos tenés tipo un asesor de imagen o tu imagen la manejas vos? O cada tanto vas a alguien que te diga Che, mirá Exactamente He tenido así un par de asesores He tenido gente en Buenos Aires que también me asesora En el tema de las compañías por las que he ido pasando Ah, claro ¿Con quién has trabajado, por ejemplo? A nivel nacional Mucho tiempo con Sony Con Sony ¿Son muy exigentes? Son muy exigentes Incluso con esas cosas, no solamente con que rindas No, no, con todo Con todo Con todo Actualmente soy artista de Magenta Es una compañía que también trabaja conmigo en esos detalles Pero quizás no tanta exigencia Me dejan un poco más aportar desde mi punto Pero te hago una pregunta Yo te invito a que vengan a sacar el programa Sí El atuendo que tenés puesto La campera que combina con las zapatillas El negro Todo eso ¿Es una decisión tuya? Che, agarraste el placar, te pusiste eso Ahora sí ha sido una decisión mía Pero porque ya le agarraste la mano también Sí, bueno, es que uno ya también tiene ciertos Digamos, tips y cosas para decir Bueno, cómo me he visto Para la ocasión Da que me ponga yo O sea, yo me encanta vestirme de saco, corbata Pero lo uso únicamente para cuestiones muy formales Digo, para venir a una entrevista Me parece más cómodo Y más ser yo mismo Como habitualmente me he visto En cualquier momento del día ¿Pero vos vas al súper así? ¿Vas al súper así? No Campera con tacha, digo, ¿eh? Ojo No, no, al súper no ¿No vas al súper o no vas a vestir así? No, sí, voy al súper Voy siempre Me encanta, voy al súper ¿Sos el que va ideal en la lista? ¿Y va con la lista? No, no, sí, Alejandro No, el súper para mí es uno de los paseos ¿En serio? Uno de los paseos más lindos que hay Me estás jodiendo No, a mí me encanta Me encanta, me encanta ir y caminar Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque vos tenés libre Estar al día con las precios de todo ¿Pero qué día vas al súper vos, por ejemplo? De semana Claro Un lunes, martes, mierda Claro En cambio, los que trabajamos al revés Claro Somos la mayoría Tenemos que ir cuando hay una horda de gente No, el sábado y domingo trato de no ir Porque es impresionante ¿Y te gusta ir al súper? Me gusta, sí ¿Y estás así? Comparás precios y decís No, esto aumentó Pará, pará que busco por acá, ¿sí? Veo, veo cosas Hay veces que veo el precio y lo... ¿Qué no puede faltar en tu ladera? ¿O no tenés algo así que...? Mira, normalmente algunos tipos de lácteos como yogures descremados o algún flan descremado Flan, no quiero decir marcas No, no importa, pero... Pero leche descremada Quesos untables para merendar Mermelada light Son cosas habitualmente Edulcorante ¿Le das pelota a la alimentación? Te verde Sí, sí, le doy pelota Sí, le doy pelota ¿Tenés también un nutricionista? Alguien que te... Tengo Ustedes son como deportistas, ¿no? Dentro de rendimiento Sí, lo que pasa es que por ahí uno... Tanto viaje, tanto ir y venir Hacés desorden Comés mal A la mañana, después del baile o del show Terminamos desayunando en alguna estación de servicio Y qué es lo que hay? Normalmente media luna o criollo Entonces... De ahí sonamos Comemos mal a deshora Y en muchos lugares... Che, y eso la garganta no afecta Asado, pasta, ¿viste cómo queda? Asado, pasta, asado, pasta Y la garganta no le afecta todo ese... Ese no cuidado alimenticio Y trata o... El click está en tratar de descansar Tomar mucha agua ¿Cuántas horas por día descansa el desiberio? Cuando puede dormir Cuando puede dormir, durante los días de semana Duermo de la una o dos de la mañana Normalmente Hasta las ocho o nueve Ah, bueno, no son tantas horas Pensé que le metían un doce, catorce horas Así... No, 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 no Eso dormía... En la época estaba en Trula Sí No sé por qué me clavaba Diez horas, doce horas durmiendo ¿Diez horas? Sí, estaba muy... Pero se ve que estaba muy fusilado Pero así irregulares, todos los días diez horas Era como que... Aparte que era mucho show Era por ahí jueves, viernes, sábado, domingo Y en verano era lunes a lunes Entonces era clavarse a dormir Diez horas fácilmente A ver, vamos a ver algunos videos Algunas cosas que encontré tuyas En las redes sociales Son puntos para una sola cama O sobra, o sobro yo Quieres tener más Decídelo Porque tres Y toma números para el que ama Me encantó Me encantó porque te volviste re loco, digamos Este es un Ares Iberio que no estamos tan acostumbrados a ver No estamos acostumbrados a ver Yo tampoco Mira, eso lo grabé estando de vacaciones Sí Y me metí al agua con el teléfono Y me puse a jugar en realidad Un teléfono que soporta el agua Un teléfono que soporta el agua Y entonces por eso me puse a jugar adentro del agua Hacer algunos videitos así de la familia Pero este sos vos entre casa Este es contracturado Yo sí, yo sí Yo voy a hacer bromas Le hago bromas a mis chicos Por ahí bromas pesadas No, no, no Sí, sí Yo les Este sos vos Sí, me gusta Me gusta por ahí ¿Y cuándo hiciste el click de atreverte a empezar a mostrar esta otra faceta? Esta otra cara La cara un poco más privada Bueno, eso viene desde que hay También un community manager Que trabaja conmigo Tema de redes sociales Desde hace un año más o menos Y empezamos a trabajar En muchos aspectos Y hemos logrado resultados muy importantes Por ejemplo, triplicar seguidores en algunas redes Y crecimientos muy importantes en líneas generales Entonces, haciendo que Mostrando un poquito más Sin desubicarse Sin obscenidades Ni tampoco Sin exponerte Sin exponerte demasiado Pero jugando con un poco de picardía Por ejemplo, durante todo el verano Estuve haciendo un Como yo, un programita propio Que se llamaba Canciones de verano Y todas las tardes Me ponía En el comedor de mi casa O en el patio O en algún lugar Ya sea con la guitarra O Frente a una pantalla Con un karaoke Claro Y me ponía a cantar canciones de moda Cualquiera De Marc Anthony De Alejandro Sanz De El tema este Que estaba de moda ahora El de capó El Leño para el carbón No El ¿Cómo se llama? Este, calma Claro El tema calma Por decirte Y subiéndolo Bueno, hoy les canto un tema Y la gente empezó a pedir Cantame esto Cantame aquello Cantame Camilo Sesto Cantame ¿Qué se yo? Valeria Lynch En fin, empezás a subir Y digo, mirá que bueno que está Haciendo cosas Que para vos son Aparte un placer Y la gente me dice Que bueno que te quede ese tema ¿Por qué no lo cantás en los shows? Y por ahí surgen cosas así Claro Que están buenas Ahí hubo un click, ¿no? En decir, che, bueno Hoy le puedo llegar a la gente Desde otros lugares Desde otros lugares Una cosita Acá Hiciste un TVT Sí Esto se sube los jueves Teatro Real Con el mandamás Carlitos Jiménez Esa noche cantamos a dúo Celosa Gracias, mona ¿Qué es la mona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen? Bueno, yo en realidad Obviamente que para Para mí sí sé Qué significa Y por qué lo tenemos Tan arriba los cordobeses Pero ustedes ¿Qué significa para ustedes? Todos lo tienen en un lugar Absoluto Por favor De alguna manera Todos Absolutamente todos ¿No hay nadie que se siente ahí? Que yo le cite El amor a Jiménez Es unánime Todos Algo atípico Generalmente los líderes Los números uno Alguien los cuestiona ¿Por qué ustedes no? El tipo se da en un lugar En base a 50 años de laburo Increíbles Con una fidelidad en la gente Que se mantiene al día de hoy Y que es admirable Desde todo punto de vista Ha grabado una cantidad de discos Increíbles también Fuera de foco Para cualquier artista A nivel mundial No hay muchos ejemplos De artistas Que hayan grabado Casi 100 discos Es un fuera de serie Es un fuera de serie Que yo considero Que como todos Creo que Este Ya tiene la estatua Y en cualquier momento Va a tener la calle Con su nombre Porque Debería ¿No? Mirá que interesante Lo que dice Si no me había puesto a pensar Debería ya ¿No? Si seguro Seguro Es increíble Como no despiertan Ni un poquito de envidia Normalmente Los tan exitosos Despiertan Alguien lo critica Y Jiménez Está fuera de eso Para todos Para todos Todos los del ambiente Es Un rey El mandamás Si Literalmente el mandamás Pero desde un lugar De sentido Desde el corazón Con mucho cariño Con mucho respeto Por su música Por lo que él hizo Y por todo lo que Dejó Y va a dejarle Al mundo del cuarteto ¿Vos te imaginás cantando Hasta la edad de la mona? Mirá que la mona es grande No, no ¿En serio? No, 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 para nada ¿Por qué? Porque quiero para mi vida Quizás pienso en mi vida Desde otro punto de vista Me veo A lo mejor Sí laburando en la música Pero desde Una faceta De productor Claro ¿Tenés como pensado ya A qué edad Te bajás del escenario? No, no lo tengo decidido Es una cuestión de De piel Calculo que lo voy a hacer Como el Cholo Guiñazu De un día para el otro ¿Viste? Cuando nadie decía Que él se iba a bajar Y dijo No juego más ¿Cómo que no juego más? ¿Pero se te cruza en la cabeza? ¿Lo tenés dando vueltas? Sí, claro que lo he pensado Y alguna vez lo dije En voz alta Enojado Cuando viste Te enojas por algo ¿Pero a quién se lo dijiste? A mi mujer ¿Dijiste no canto más? No canto más Dos veces se lo dije ¿Pero enojado con tu mujer O enojado con la música? No, con la música O con situaciones ¿Por situaciones? Sí ¿Y dijiste no canto más? No canto más ¿Y llegaste a estar un tiempo Fuera del escenario por eso? No, no, no No, fue como un No, fue como Bueno, pero es como Nos pasa a todos Con un laburo Fue como tomar una decisión Y no Y no estar convencido Entonces Pero que Te ha No lo dije públicamente No, claro Pero la música te ha dado mucho Todo O sea, sos una persona Muy agradecida Totalmente Pero también te ha dado Algunos reveses Sí, tengo que hablar de reveses Este Hoy te puedo decir Que gracias a Dios Mi familia Es pilar fundamental Y no la he perdido A mi familia Por la música Y hasta el día de hoy Gracias Al amor A la comprensión De mi mujer De mis padres De todo De mi entorno Que me han acompañado siempre Eso se mantiene Intacto Pero Previo a ser Quien soy He perdido muchas cosas He perdido trabajo He perdido Otras parejas Novias anteriores Cuando andás de noviecito Y apostás por la música Y viste Y te dicen Che, hasta cuándo Con la música Y bueno, mirá esto Es esto lo que yo decidí Es difícil Y novias que dijeron Bueno, loco Hasta acá te banco Pero es difícil pegarla, ¿no? Y claro que es difícil ¿Pegarla es una cuestión personal O crees que hay algo místico Atrás de eso? El famoso Teng, sos un tocado Yo siento que hay algo de eso Hay algo místico, ¿no? Sí, sí Sí, sí Porque eso me lo ha dicho Mucha gente Y yo digo Acá Es raro que sea Tanta coincidencia El hecho de que Gente te considera Como que sos un privilegiado Como que sos Una persona bendecida Como que hay algo Detrás Detrás de todo eso Y me lo ha dicho Mucha gente De todos los estratos Gente sencilla Gente común Pastores de iglesia Gente que nada que ver Una cosa con otra Y me han dicho Vos Este Te puedo decir La primera persona Que le dijo eso a mi mamá La directora Del colegio primario Donde yo iba Con diez años ¿Qué le dijo? Los llamó a mis padres A una reunión Y le dijo Este Este niño Tiene un don especial Para la música Este Mándenlo a estudiar Puede ser ese El camino de su De su futuro Yo tenía diez años Y no había cantado Ni tocado la guitarra En ningún lado Pero se ve que En el colegio Andaba Por los pasillos En las aulas vacías Cuando algún profe faltaba Y me ponía a cantar Cantaba en las aulas vacías Porque me gustaba La acústica del lugar Y todo el mundo Me escuchaba cantar Así que Hago un pequeño consejo Y la seguimos Dale Consejo Ahí estamos Salimos con el L. Severio Atención con esto Quiero mostrarlo Me trajiste el disco Que no salió todavía Está por salir No salió a la venta Está Directo al corazón Así es Lo que se pueden conseguir Son algunas canciones Que hemos ido subiendo De a una Cada 15, 20 días ¿A dónde? ¿En Spotify? En Spotify Y en YouTube Lo vas a poder ver En los videos Pero también En forma individual Por ahora Este Próximo día 18 Vamos a estar lanzando Un tema con Jean Carlos Y el día 26 Salen los últimos temas Junto con el disco completo Ya full En Spotify Bien Has hecho de todo Acá está Lo que decíamos recién Está celosa con la Mona Jiménez Porque hay muchas cosas De aquel teatro real Que habías hecho alguna vez Que me contabas antes Fuera de aire Bueno Yo festejé Mis 20 años en la música En el teatro real Y fue la primera vez Que un artista de Córdoba Hacía este teatro Con 10 invitados De las voces más importantes De nuestra música De hecho El fondo del disco Es el teatro Es el teatro En el otro teatro También está el fondo Del mismo A ver Tenés temas con la Mona Con Jean Carlos Con Damián Córdoba Con Neno Aguirre Con Nico Sattler Con Claudio Toledo Con Marquito Bainotti Con Diego Granadé Y con David Bolsoni Claro Esta es la tirada Número 2 Sería En el primero Está el Negro Videla La Pepa Brizuela Está Fernando Vladis El Toro Quevedo Yutiel de Banda 21 El cubano Está Lisandro Igual y de Sabroso Dani Guardia Nelson Aguirre De La Conga Bueno También es una tirada Impresionante De grandes figuras De nuestra música ¿Esto se hiciste Vamos a hacer una segunda tanda? Claro Con 10 canciones nuevas Y con 10 intérpretes Que no habían venido La primera vez Ahora si vos lográs Que casi todos Porque los acabas de nombrar Casi a todos Casi todos Hayan pasado por ahí Se hayan tomado el tiempo De ir A estar con vos A cantar A acompañarte A ser parte de un disco tuyo Es porque te has ganado El corazón de esta gente también Hay un cariño grande Y un respeto muy grande Que me he sabido ganar Con los colegas En donde tenemos Un cariño mutuo Y una comunicación Muy fluida Y un ir y vuelta Totalmente desinteresado Y cuando vos hablabas recién De esto de las competencias Y demás Vos sabés que yo no lo he sentido así Admiro Los admiro a todos Les he pedido a todos Que vengan Y me han dicho que sí Cuando alguno me ha llamado Para algún evento ¿Querés venir a cantar conmigo? Hablas sabroso La Barra Chévere Trula He ido a cantar Con todos ellos En distintos momentos Y sí Yo también he ido Y voy Me encanta Hablando de otros grupos Y demás Encontré esta foto En tu Instagram Que dice 17 de noviembre Mi amado Trulalá Cumple 34 años No sé de qué Del año pasado Del año pasado Brindo y celebro Junto a ellos La pregunta es ¿Por qué todos Se terminan yendo De Trula? ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque la entrevisté Jessica Canovas El otro día Y Jessica me decía Cómo la familia De Trulalá Sufre tanto la ida De los grandes cantantes Que pasan por ahí ¿Por qué se terminan yendo? Yo creo que Trulalá Se ha instaurado Desde la época De Manolo De su creador Como una gran escuela En donde muchos Llegaron Sin haber encontrado Ni la fama Ni el triunfo Ni el éxito Y allí sí lo encontraron Y a partir de Entonces es como que Está la inquietud Personal De cada uno De probarse a sí mismo A la suerte A la vida misma Y decir Quiero para mí Este éxito que tengo Pero que está detrás De un nombre Que no es mi nombre O sea Yo me pongo La camiseta de Trulalá Y la represento Y lo hice En mi caso Lo hice con todo el amor Y con toda la pasión Era un tridente Tremendo Tremendo Bueno Tuvimos una historia De las más fuertes Y una de las etapas Más importantes De los tríos de Córdoba De las formaciones Históricamente más fuertes Amato y Toledo ¿No? Amato, Toledo y yo Y se hizo una historia En donde hoy Al día de hoy Si hay un atisbo De que nos volvamos a juntar Para algo Está todo el mundo así Como que Ah Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Lo hablaron? Han habido Un par de situaciones Para volver a juntarnos Aunque sea por una noche O por un Se habló mucho De que íbamos a hacer Un show Un Kempes Esto Lo otro Un teatro Buenos Aires ¿Estaría Cánovas en el medio? ¿O serían solamente ustedes tres? Es que ¿Sabés qué pasa? Que Hoy Los tres tenemos Caminos independientes De Trula Y Trula Está hoy En manos De Farías Del grupo Farías Habría que Para que se diera Habría que Ver cómo ¿Me entendés? Pero por ahí Ustedes tres Digo Cristian, Claudio y vos Podrían llegar a juntarse ¿Han charlado sobre este tema? ¿Se han tomado un café por lo menos? Sí, sí Y nos hemos juntado En el 2013 Nos juntamos por primera vez Este Y fue una locura Porque Lo que pasa es que no hubo No se hizo publicidad No hubo redes Únicamente redes sociales De 2013 Te estoy hablando Claro, estoy incipiando Y fue una locura Y Lo que pasa es que Cada uno Como te diga Tiene su carrera individual Y cada uno Ha seguido su camino ¿Vos te fuiste bien O te fuiste mal De Trula? Lamentablemente Yo tengo que decir La verdad es que Me fueron de Trula O sea Justamente se dio Lo del teatro Y yo era el cantante De Trula en aquel momento Hacía más de 10 años Y Trula Tomó la decisión De que yo no continúe Pará ¿Vos hiciste lo del teatro? Lo del teatro ese que te dije El teatro real Lo del real Con El Egro Videla Con Fernando Y después de eso Yo era cantante de Trula Y festejé mis 20 años En la música Tus 20 años En la música Como Ale Severio Sí, Trula vino a tocar Vinieron los músicos de Trula Los cantantes ¿Pero Cánovas también fue? Sí ¿Y después de eso Te dijeron Che, no te quedas A los 7 días ¿Y la razón fue esa? ¿Fue lo del teatro? Sí O sea, te dijeron Ya, queremos Hasta acá llegamos Porque vos hiciste Vos hiciste esto Y fue dañino para el grupo O sea Eso fue lo que se me dijo ¿No? Lamentablemente Se terminó así De esa manera Pero ya está En algo que En su momento Me dolió en el alma Porque no era la manera Que yo me quería ir Ah, pero vos te querías ir No me quería ir Ah, vos no te querías ir No, no Yo quería seguir O sea que quizás Hasta el día de hoy Podrías seguir en Trula Quizás si no hubiese pasado eso Ah, mirá vos Como que me obligaron A hacerme solista Me empujaron así Me dijeron Hacete solista O sea, la vida te empujó Digamos Sí, la vida me empujó La vida me empujó O sea, no es que vos habías hecho El teatro real Barajando la posibilidad De hacerte solista No, no, no Era una cosa tuya Emocional para vos De celebrar tus 20 años Con la música Esa era la idea Y encontré el apoyo En Mario Pereira Que fue el que me bancó La idea La locura de hacerlo Y él movió los hilos Para que se consiguiera el teatro Y se hizo todo Una maraña de cosas Que terminó siendo Una bola de nieve gigantesca Y bueno Y eso le molestó Eso causó molestia ¿Y si hoy te propusieran Volver? ¿Volverías? Ya ahora no creo Que tenga sentido ¿No? ¿Por qué no? No sé Yo no cierro las puertas De nada Ni de eso Ni de nada O sea, te tomarías un café Con Mauricio Canovás Sí, pero si estuve con él Hace poquito Y ahora hemos vuelto Después de mucho tiempo Que no nos hablamos más O sea que Ya ahora hemos vuelto A conversar Ya volvió el diálogo Por suerte Está bueno eso Porque bueno Dimos vuelta a la página No va a ser cosa Que el A.N. Severio Se dé unas vueltas ¿No? Ya hice mucho Ya hice un camino Ya llevo 11 años solo 11 años Ya manejaste los tiempos Vos Es un tema Ahora volver a Me estoy haciendo una pausa Muy cortita Dale Gracias por esta charla Corte chiquitito Y ya venimos para el cierre Con el gran A.N. Severio Mirá Bien señores Nos quedan unos minutos Con el A.N. Severio Ale querido Antes de irnos Dos cositas que me encantaron Esta es una Esta foto Si se podés confiar En las plataformas web Para preservar la música Make Space Acaba de perder 50 millones de canciones Y subes esta foto De cassettes ¿Son tuyos O es una foto Que la bajaste De internet? No son míos ¿Qué tenés? ¿Un cuartito en tu casa Lleno de cassettes? Tengo un lugar En donde tengo libros Cassettes ¿Pero cuántos cassettes tenés? Porque acá se ven miles ¿Cuántos hay? Muchos Y tengo CD también Muchísimos Ah CD también Muchísimos Y bueno ¿Escuchaste? ¿Queda algún aparato Para reproducir esto? Tengo todo Tengo para escuchar Cassetera Tengo videos Porque ya no vienen No vienen más ¿No vas a comprar una cassetera ahora? Conservo Conservo En excelente estado Para poder escuchar ¿Y cassettes que tenés? Por ejemplo ¿De qué tipo de música hay acá? Mira Tengo cassette Con grabaciones inéditas En donde yo Desde chico Me ponía A improvisar Al frente del grabador Un grabador Play record La verdad que había que apretar Los dos botones Y empezaba a improvisar Que se yo Una frase Algo que me venga la idea Y a cantar cosas sin sentido Frases Y después de ahí Decía Mira que buena que está esta idea A ver Y empezar a armar canciones O sea ¿Tienes desde eso Hasta música? Desde eso Hasta programas de radio Entrevistas De cuando yo era chico Mis primeras entrevistas Tenés todo guardado Programas de radio Yo viví en dos años En Puerto Rico Ah mirá Grababa allá Música que me interesara Canciones En las radios También grababa Y me he traído Muchos cassettes Con música grabada De todo ¿Y qué música escuchás Fuera del cuarteto? Yo escucho Es que en realidad La verdad que Cuarteto casi que no escucho nada Ah mirá Muy poco ¿Y qué escuchás? Pero Tengo un pendrive En el auto Con Toda la música Que se te pueda ocurrir Desde música ¿Puede ser Desde música clásica Hasta tango? Tango No puede faltar tango Me gusta el tango Me encanta Y después Todos los estilos Había por haber Salsa Bachata Merengue Melódico Pop Rock Internacional Bolichero De los ochenta La época cuando yo iba a bailar Era en los ochenta La música de los ochenta Es espectacular Y me encanta Siempre tener algo a mano Con los lentos De los ochenta Los movidos Claro ¿Tango cantaste? ¿Te gusta cantar o no? Me encanta Y es una materia pendiente Ah ¿No cantás tango? No lo hice Públicamente ¿Querés hacerlo por primera vez? Me encantaría A ver dale No para un poco ¿Puede cantar por primera vez? Públicamente No No traje nada Me hubiera traído una pista Pero a capela Un estribillo de un tango Que te guste mucho No sé Ahora no me Yo sé que los tiempos De la tele son así Y hasta que me ponga a pensar ¿Pero qué tango te gusta? Por ejemplo ¿Cantás de los tangos clásicos? ¿O te gustan tangos un poco más...? No, no, no Soy de los tangos clásicos De los clásicos Sí ¿Qué sé yo? Garganta con arena ¿Lo sabés? Lo anulamos al Ales Severino No, me anulaste Bueno, para la próxima Traete un tango preparado Me vengo preparado Y vamos a hacer el debut Del Ales Severino en el tango ¿Qué miércoles? Y el tango lo tengo ahí Bueno, ¿por qué no un disco el próximo? Que tenga un tango hecho por vos Yo creo que puedes Acá vamos a hacer la primera versión pública De un tango Gracias por el disco ¿Este me lo puedo quedar? Dale ¿Este me lo quedo? Sí, señor Sale, este está ya calentito Recién salido del horno El 26 salen todos a la venta Gracias, sale querido El Ales Severino Señores, con nosotros Sean felices, ríanse Vivan la vida con una alegría Que no cuesta absolutamente nada Y como decimos siempre Cada vez persigan Uy, ya me olvidé Persigan sus sueños Y si ven un pájaro grande Lo agarran Chau, chau Ales Severino Cuídense mucho, maestro ¡Gracias!